amén amén siéntense todos qué días hoy es un día de agradecimiento un día de esperanzas quiero reconocer algunas personas antes de comenzar tenemos a michael y john no entiendo bien no entiendo bien la letra pero pienso que es vacío están visitando de la iglesia en el bronx en eeuu la iglesia christ tabernacle en nueva york esa es una de las ciudades preferidas me hacen buenas semanas estar allí tenemos una persona que nos presentaron antes el señor smith está visitando por primera vez tenemos a katrina ferguson de delaware mírenla aquí repitan conmigo alabado sea el señor en línea también está para acá en liberia tenemos personas en nigeria en carolina del norte santía en las bermudas un aplauso para nuestra familia global qué esperamos hoy trato con preferencia y bendiciones increíbles inusuales amén amén vamos a continuar nuestra serie incancelado y vamos a comenzar con una escritura con las escrituras bueno es hoy es el domingo casual el último domingo domingo siempre nos vestimos más relajados y no te vamos a cancelar si te vistes de otro modo en lucas 7 36 lo interesante de este en esta escritura es que jesús es el cordero no cordero como el más grande de todos los tiempos y cada vez que tienes la oportunidad de ver cómo opera el mejor de todos los tiempos tienes que aprender esa lección y aquí está jesucristo jesús enseñando siempre que hay un lugar en el mundo en cualquier lugar había mucha gente a su alrededor como en una escuela y en este incidente él está enseñándole una lección a otros fariseos fariseos y dice uno de los fariseos invitó a jesús a comer se imaginan los fariseos que realmente no estaban muy contentos con jesús era una persona a quien él les desagradable y los y los invitaron que digan quiero ser amigo de jesús es que querían encontrar alguna falta para poderlo acusar como ocurrió en esos tiempos entonces fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa entonces entonces se se reclinó les voy a mostrar lo que quiere decir reclinarse recuerden como acá hay podemos saber tener los asientos que se echan hacia atrás eso entonces había una mujer en el pueblo que vivía una vida de de pecados no repitan vida de pecador entonces lo invitan a cenar a casa de un fariseo ella ve que jesús está y se acerca con una caja de alabaster y entonces ella no sabía qué casa es ni quién es pero ella se acercó con la caja con el perfume aunque yo sea pecadora diría ella yo necesito ser redimida entonces lo buscó y se acercó a él llorando y se arrojó a sus pies esa es una imagen de cómo ellos se reclinaban en aquel tiempo se sentaban alrededor de la mesa y ellos se recostaban ese es el reclinarse de esos tiempos y entonces ella llega recuerden que para los fariseos ya ella estaba cancelada ya ellas la habían ellos la habían catalogado como pecadora entonces ella no necesitaba no necesitaba más condena lo que necesitaba era redención y ella llega y es importante entender el significado de incancelado es una terminología muy importante porque el prefijo in significa revertir algo o sea si dices si si eres infeliz la felicidad entonces está al revés si eres indeseable eres lo contrario por ejemplo entonces incancelar quiere decir liberar de vergüenza y de silencio repitan que feliz que yo estoy incancelado entonces si estás liberado de vergüenza y de silencio quiere decir que el problema que tuviste en el pasado o lo que sucedió en el en el pasado contigo ha sido revertido ha sido cambiado cuando una persona está cancelada lo que necesitas o cuando la persona una persona trata de cancelarte lo que necesitas es ser incancelado entonces esta mujer dice que comenzó a mojar sus pies con sus lágrimas yo me imagino que ella se sentía mal porque imagínate una persona así camina por la ciudad y todos les dicen les decían mira ahí va esta mujer allá va la prostituta tenía una mala reputación aquí llega ella entonces en el lugar donde estaba Jesús en y se encontraba en en lágrimas porque ella veía a Jesucristo como su esperanza y para todos nosotros Jesús representa la esperanza porque sin que él muriera por nosotros que que fuéramos yo le doy gracias a Dios porque Jesús me encontró porque antes de yo encontrarme a Jesús a Jesucristo yo era una persona sin esperanza entonces aquí dice la escritura que ella le besó los pies y los y lo perfumó los fariseos estaban alarmados cuando vieron eso aquí es cuando se descubre el motivo lo que movía a estos fariseos y dicen si este hombre fuera profeta ya ellos habían desacreditado a Jesús al ponerlo con la condicional decirle que sí imagínense que lo invitan a comer pero realmente para terminar de desacreditarlo dicen si este hombre fuera profeta sabría quién es la mujer que lo está tocando y qué clase de mujer tan pecadora es y entonces dice que supiera que esta mujer que lo está tocando es el tipo de mujer que vive una vida pecaminosa y entonces Jesús le respondió yo realmente cada vez que leo las historias de la interacción de Jesús con los seres humanos yo digo alcánzame las rositas de maíz que voy estoy frente a la pantalla es como ver una película cuando Jesús comienza a responder preguntas a mí me da vergüenza por los fariseos yo paso la pena por ellos dice que Jesús les respondió ok es hora de ir a la escuela Simón tengo algo que decirte entonces dice Simón dime maestro dice yo tengo una parábola para ti ustedes han visto que Jesús era el maestro de los maestros él podía tomar la situación más explosiva y cuando él terminaba era como tirar el micrófono como terminar de rapear entonces dice bueno dos personas le debían dinero a cierto prestamista uno le debía 500 monedas y el otro 50 ninguno tenía dinero para pagarle y entonces él le perdonó la deuda a ambos entonces dime dime a cuál cuál de los dos amará más al prestamista que los perdonó ya él estaba esperando a ver lo que está diciendo entonces esta mujer es pecadora entonces si va a ser condenada entonces miren lo que ocurre Simón respondió bueno supongo entonces no no quería admitir lo que Jesús había dicho entonces dice bueno se supone que el que tenía más deuda entonces por eso me gusta como Jesucristo responde a sus y le dijo le dijo a los señores le dijo le dijo a la señora usted ve a esta señora yo vine a tu casa tú no me has ofrecido agua para lavarme mis pies ya le estaba tratando de seguir enseñando pero viene pero ahora viene ahora viene el knockout por lo general cuando él estaba tratando de probar un punto ante los fariseos eso terminaba como con un knockout mira tú no me has ofrecido agua para elevarme los pies pero ella me limpió los pies con sus lágrimas y desde que yo entré ella no ha dejado de besar mis pies no has tú no me besaste pero ella desde que entré me ha besado los pies no me ungiste la cabeza pero ella me ungió los pies con perfume por esto digo si ella ha amado mucho es que sus pecados les han sido perdonados pero a quien poco se le perdona poco ama entonces le dijo a ella tus pecados quedan perdonados y los demás decían pero quien es este que hasta perdona los pecados yo me imagino que estos serían los otros fariseos porque por lo general son el tipo de personas que andan juntos entonces Jesús le dijo tu fe te ha salvado mujer vete en paz en otras palabras vete pero conviértete en una persona diferente a la persona que entró aquí cuando él te encancelaba te decía vete pero no peques más él no te encancelaba al perdonar al aceptar tu pecado por el contrario lo perdonaba pero te exhortaba a que cambiaras y fueras otra persona en otras palabras él te está diciendo tienes que olvidarte del pecado porque la recompensa del pecado es la muerte pero quiere decir que a partir de ahora debes vivir de acuerdo con los principios que yo te he dado entonces principio número uno no canceles lo que Dios no ha cancelado los fariseos estaban tratando de cancelar una persona que Dios no había cancelado tenemos que tener mucho cuidado y observar en la Biblia a quienes Jesús incanceló y entonces la enseñanza es no canceles a alguien que Dios no ha cancelado tú no tienes la autoridad de cancelar a alguien que Dios ha determinado que no debe ser incancelado imagínense ladrón de banco adúltero personas que han cometido muchos pecados y nosotros pensamos que son irredimibles pero en Cristo todos podemos ser redimidos miren en este ejemplo vemos que esta persona de acuerdo con la sociedad debía estar cancelada pero Jesús les mostró que no puedes cancelar a alguien si yo no determino que deben ser cancelados el problema es con los fariseos en este en este caso y en la mayoría de los casos es que ellos como que no se perdían el perdían el sentido común el fariseo quiere decir viene de la palabra frische que significa los separados los apartados entonces ellos se separaban del mundo y su misión era preservar y proteger la ley de Moisés entonces para proteger la ley se separaban pero se separaban y se auto elevaban a un nivel al que no pertenecían entonces se creían mejores que los demás y entonces en lugar de redimir a las personas lo que hacían era despreciar a las personas que pecaban cometían pecado en algún momento ellos se acercaron y le dijeron mire señora usted está viviendo una vida pecaminosa pero usted sabe que hay esperanza no entonces según estas conversaciones ellas ellos no le ofrecían esperanza ellos lo que hacían era que la cancelaban entonces nos separamos de ti y no queremos acercarnos y de hecho nos olvidamos de que tú existes de hecho si podemos te apedramos y hacemos que te maten apedradas era lo que hacían pero eso no era así entonces tenemos que aprender lecciones por eso tenemos que ser personas entregadas a la redención tenemos que asegurarnos de que en el vecindario en la ciudad en la familia que todo aquel que ha sido catalogado que ya lleva el cartel de pecador sea una persona que en vez de pecador lleva un cartel que diga redimido hay alguien que está aprendiendo algo en el día de hoy están aprendiéndose la lección cuando Jesús se entregaba a cualquier tipo de conversación busca la lección en eso hay una lección en cada enseñanza y las lecciones eran tan poderosas que te hacían salvar tu vida para siempre de una vez la debilidad de los fariseos era que no entendían la diferencia entre las letras de la ley y la espiritualidad de la ley la letra dice que el cobro del pecado es muerte pero no se dan cuenta que mirando la letra o lo que la escritura podían perder el sentido espiritual al volverse tan legalistas o entregados a la ley pero olvidaron que entrés en las escrituras también dicen en Juan 3 16 que todo aquel que que venga a Cristo puede ser redimido porque porque él dice que que por él él se entregó entienden repitan incancelado que por que por el mundo él entregó su vida realmente yo no tengo yo no debería estar calificado para estar aquí a mí no me gusta predicar yo ni siquiera quería predicar las cosas que yo hice en mi vida las cosas en las que yo estaba involucrado no son cosas que sirvan para de material de predica pero yo conocí a alguien conocí a alguien que no le prestó atención en el pasado le prestó atención a mi potencial en Juan 12-1 vemos otra historia y tenemos cuatro principios en 1-8 Juan 12-1-8 esta es la historia donde Marta estaba sirviendo y entonces la casa en ese momento estaba llena de la fragancia mientras Marta cocinaba Mary servía recuerden que la mayoría de las personas que te cancelas están motivadas por el espíritu indebido recuerden que nosotros no peleamos contra personas sino espíritus malignos entonces a veces hay que enfocarse en el espíritu no en la persona entonces Jesús dijo aquí en otra lección estaba Jesús escuchó cuando Judas dijo porque este perfume no se vendió para usar el dinero para los pobres entonces Judas que estaba motivado por el espíritu incorrecto se enfocó en lo que no era porque él se estaba enfocando en lo que esta mujer hubiese recibido por lo que esta mujer iba a recibir como dinero si vendía este perfume diciendo que este dinero podía haber sido dado a los pobres entonces la Biblia dice él hizo esto no porque le importaban los pobres sino porque él era un ladrón y quería y era la persona que mantenía el dinero entonces estaba tratando hacerse más importante de lo que esta mujer estaba haciendo y entonces encontró algo para cancelarla a ella y para elevarse a sí mismo a la posición de que miren yo soy bueno hay mucha gente en la vida que hace esto buscan cosas para o buscan como señalar buscan cosas que pueden encontrar negativas en otras personas para señalarlas para tratar de hacerse sentir mejor ellos y hacerse ver mejores que esta otra persona quienes están señalando vamos a ver lo que dijo Jesús recuerden que él era quien mantenía el dinero la bolsa del dinero y por supuesto estaba ladrando robando mejor dicho entonces Jesús decía un dólar para ti un dólar para ti un dólar para mí él era malvado una persona pero estaba tratando de cancelar a alguien que estaba tratando de recibir redención ¿qué hizo? Jesús le dijo déjala en paz lo que me encanta de Jesús es que él defendía a la persona que necesitaba redención sin importar tu pasado lo que hiciste tu procedencia lo que has hecho en tu vida no importa una vez que era redimido él te defendía de hecho él te defendía antes de que fueras redimido para que pudieras redimirte Jesús dijo déjalo ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura a los pobres siempre los tendrán entre ustedes le dijo Judas ya yo hace mucho tiempo veo quién eres ya había visto tarjeta de negocio sé quién eres tú estás lleno de tarjetas falsas tú estás jugando tú estás jugando un juego haciéndote creer el que estás preocupado por los pobres pero yo no siempre voy a estar acá entonces deja de estar haciéndote el que estás enfocado a los pobres si estás preocupado por los pobres tú hubieras contado diferente un dinero para Jesús otro otro dólar para Jesús otro peso o toda otra moneda para Jesús si estuvieras tan preocupado por los pobres pero tú siempre tendrás los pobres entre ustedes pero no siempre me tendrán a mí entonces este principio es que tengas cuidado con las personas que tienen motivos falsos la gente que siempre tienen motivos escondidos que tienen un segundo plan siempre tratan de hacerte ver como que ellos son buenos y que los otros son los malos así que debes tener cuidado con personas con malos malas intenciones la persona que cancela te hace quien te quien se te extiende un dedo pero Jesús te extiende la mano el brazo entero hay muchos aquí y también hay gente fuera de esta iglesia que los señala y dicen no deberían estar en la iglesia no deberían estar en el podio no pueden ser ministros yo sé lo que hicieron pero tienen yo estoy de acuerdo con ustedes yo también sé lo que hicieron y sabes que de acuerdo con el sistema del mundo y de acuerdo con la ley deberían haber estado cancelados de acuerdo con las letras de la ley pero ¿saben qué? el redentor intercedió y no los canceló no los apuntó no los señaló Dios no señala tu pecado te da una oportunidad para que seas redimido y lo bueno que tiene Dios es que nos hace iguales en cualquier mesa en cualquier cena porque imagínense que él se sentaba en la mesa pensando que todos eran iguales él era el equilibrador Jesús puede hacer que tú salgas de la cárcel y te sientes a cenar con el primer ministro amén Jesús es capaz de sacarte de la prostitución y hacerte que te conviertas en una líder global él puede tomar un pescador que yo sepa los pescadores no hablan el idioma perfecto al menos no el inglés perfecto si estás alrededor de los pescadores vas a escuchar cierto vocabulario y ciertas expresiones y cuando ves las expresiones de Pedro te das cuenta que él estaba acostumbrado a decir malas palabras porque él hablaba rápido él él estaba listo a enfrentarse en el jardín de le dicen venimos a ver a buscar a Jesús y él dice ¿qué? ¿qué cosa? ¿qué pasó? enseguida listo para enfrentarse y Jesús seleccionó a un pescador que decía malas palabras y lo transformó en un líder global global lo que pasa es que Judas tenía una cara falsa porque se hacía ver como si estuviera preocupado por los pobres lo interesante de las personas que gustan de cancelar o sea los canceladores no son diferentes a Judas porque a veces ni saben lo que están haciendo recuerda lo que dijo Jesús padre perdónalos porque no saben lo que están haciendo los canceladores de hoy no saben lo que haces pero hacen lo mismo que hizo Judas lo que ocurre es que los canceladores han determinado lo que tú puedes hacer lo que pueden hacer y lo que puedes decir y cómo te van a condenar pero Jesús redimía a las personas y los sacaba del pecado no usaba el pecado para acusar a las personas entonces aquí vemos a personas que están tratando de hacer otras cosas y quieren cancelar a los cristianos nos quieren decir qué podemos hacer cómo podemos creer cómo podemos actuar y si tú no aceptas algo que no tiene sentido para ellos te quieren cancelar en muchos lugares en el mundo hoy en día si un hombre corpulento con una barba dice que es una mujer y tú no lo aceptas como hecho entonces te quieren cancelar no estoy bromeando estas personas están tratando yo respeto a todo el mundo para comenzar todo el mundo merece la gracia de Dios seas ladrón adultero homosexual lo que seas todos merecemos la gracia de Dios pero tú no puedes decirme a mí que algo que no tiene sentido para mí tiene que ser aceptado por mí y si yo no lo acepto entonces tú me vas a cancelar a mí tú no me puedes cancelarme porque ya Dios me canceló y tú no estás calificado para cancelar a nadie entonces hay personas que se esconden detrás de su propio problema y te lo proyectan a ti para sentirse mejor ellos pero la Biblia dice que la verdad te hará libre a veces te pueden cancelar hoy en día por decir algo que es cierto y si no dices lo que ellos quieren entender como verdad te cancelan hay quien trata de cancelarte por ser normal si no te suscribes a las extrañas filosofías si el hombre no se viste con un vestido o hace ciertas cosas entonces ellos te cancelan como si el que es normal no fueras tú bueno si tú no eres normal yo te acepto eres libre de hacer lo que quieras pero por qué quieres forzarme a mí en aceptar algo que no tiene sentido para mí entonces me quieres cancelar quieren cancelar a personas hoy en día si dices si dices yo no creo que un hombre debe usar el baño de mujer y entonces cuando te cancelan te dicen no puedes tener trabajo no puedes estar en la televisión no puedes estar en YouTube no puedes hacer nada a menos que aceptes lo que ellos dicen entonces lo interesante de Jesús es que Jesús aceptaba a todo el mundo incluyendo sus pecados pero cuando tú terminabas tu encuentro con Jesús Él te encancelaba tu pecado Él nunca aceptó tu pecado esto es lo interesante de Jesús entonces si decimos vamos a encancelar a todo el mundo no no puedes encancelar el pecado porque la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte o sea el resultado cuando Él te encancelaba Él traducía tu vida a la vida en el reino o del reino te llevaba al reino entonces las personas no se mantenían en el pecado la clave de la cancelación de tu pecado de tu pecado con los términos de Jesús Él decía bueno yo cancelo tu pecado y eres libre de seguir una vida pero una vida una vida libre de pecado o sea por eso la persona estaba encancelada repítelo yo estoy encancelado principio número 3 Dios es el redentor y el defensor Él te redime y Él te defiende Él no sólo te redime sino te redime y te defiende de otras personas les voy a dar un ejemplo Jesús permitió que una prostituta estuviese en su equipo y la defendió se imaginan los eventos del ministerio porque era un ministerio decían Jesús viene y una de las primeras personas que llegaba en el equipo de Jesús era María Magdalena una prostituta entonces yo me imagino que la gente decía eh ¿qué sucede? Él viene aquí a salvarnos y mira quién está en su equipo de trabajo yo me imagino Jesús diciendo ella ha sido redimida ella estuvo cancelada pero yo ya la encancelé ya ahora es autorizada tenemos que apreciar el modo en que Dios opera Dios te incancela y te defiende pero la la clave es que tú tienes que seguir adelante y dejar de pecar porque si no dejas de pecar entonces Dios no te puede defender pero cuando ya sales de la oscuridad y entras a la luz entonces Dios te defiende no importa cuál haya sido tu pecado y tu pasado hay mucha gente aquí díganme los que están escuchando este mensaje ¿me entiende? tienes un pasado has tenido retos has pasado por cosas que normalmente te hubiesen descalificado pero Jesús dice te voy a defender esta mujer tenía un pasado pecaminoso pero Jesús le dijo dale avanza pero no peques más porque de acuerdo con Jesús dice que tu pecado ya no será reconocido como dice la canción he sido redimido por la sangre del cordero he sido redimido como dice la canción todos mis pecados fueron lavados y he sido redimido hay alguien aquí que se sienta redimido yo he sido redimido mi valor ha sido restaurado todo lo que dijeron de mí ya es irrelevante porque yo tengo quien me defienda a mí David B ahora es el doctor Dave Burrows tú tienes que apreciar el hecho de que Dios te va a defender tienes que ponerte en la posición de permitirle que te defienda solo lo que tienes que hacer es ponerte debajo de su sombra abrígate bajo el altísimo para que pueda ser defendido imagínate con el pasado que yo tuve y que yo me sienta libre es como que te abran una cuenta y digan toma todo lo que quieras y que tú digas no, no lo quiero yo sé que si pongo dinero de aquí y pongo dinero aquí imagínense que ponga dinero acá en el altar y que yo diga tomen todo el dinero imagínate que nadie se queda sentado eso es como la salvación la salvación es como si hubieses ganado te hubieses ganado la lotería es como si hubieses ganado todo pero hay quien no acepta la salvación y eso es porque Satanás te engaña entonces esa mujer tenía un pasado pecaminoso y vamos a usar eso para el principio número 4 tienes que usar al máximo tu libertad si mira si ya fuiste encancelado no regreses al pecado no regreses al lugar de donde viniste libérate dice tú que has estado preso ahora que eres libre ve al mundo y comparte las buenas nuevas el evangelio las buenas noticias del reino tienes que aprovecharte y tomar ventaja de tu libertad y usarla si has sido encancelado no vuelvas a cancelarte tú mismo no tienes que regresar ya yo lo doy gracias a Dios de que yo estoy libre y nunca voy a regresar a la atadura no es automático porque la vida tiene muchas tentaciones todos no importa cuánto lo intentemos hay cosas que nos representan un reto a veces nos distraemos un poco por eso tienes que ser transformado según la palabra renovando tu mente entonces todos todos los días tienes que recordarte a ti mismo quién eres todos los días tienes que decirte he sido encancelado he sido redimido estoy aquí por un propósito tengo una tarea que cumplir tengo una misión tú tienes que hablarte tú a ti mismo diariamente porque si no lo haces entonces puedes enredarte y quedarte atrapado en quien eras y puedes recancelarte tú mismo auto recancelarte o auto cancelarte dice la Biblia a quien el hijo liberó es libre para siempre no tienes que tener un pasado muy malo para ser libre hay quien dice yo era pecador yo solo lo que hacía era engañar a mi esposa entonces mi pecado es diferente al tuyo todos hemos sido redimidos y el mismo modo en que yo he sido redimido de una cosa tú también has sido redimido de otra entonces tú tienes que recordar que no eres diferente no seas como los fariseos cuando has sido incancelado no te creas que eres un fariseo que los fariseos entonces despreciaban a los pecadores no desprecias a nadie porque la gracia del Señor también es para ellos pero también es para ti regresar al pecado no es un problema para Dios sabes es un problema para ti a veces decimos bueno si estoy redimido entonces si regreso al pecado entonces es un problema para Dios no, no Dios no tiene ningún problema ya resolvió tu problema es un problema para ti cuando regresas al pecado del cual saliste por eso tienes que seguir hacia adelante no mirar hacia atrás para usar al máximo tu libertad cuando tu pecado ha sido perdonado es un sentido de libertad recuerdas cómo se sintió cuando tú por primera vez te liberaste de esa situación yo recuerdo en Tulsa Oklahoma yo estaba en la universidad en mi segundo año de universidad y yo había estado yendo a estudio bíblico yo estaba en esos estudios si yo no era cristiano pero ellos no sabían que yo no era cristiano por la persona con quien yo estaba yendo a las reuniones o con quien estaba acompañando entonces empecé a escuchar y decía esto suena bien ay qué lindo suena esto y mira este testimonio y la otra persona daba otro testimonio yo tenía esta lucha en mi mente y en mi mente yo tenía una una pelea muy interesante en mi mente decía qué bien suena esto ser redimido qué bien suena qué limpio entonces después yo decía pero si yo soy redimido no voy a poder fumar hierba entonces tengo que dejar de estar con esta chiqui la otra la otra entonces yo pensaba más en lo que no podía hacer que en lo que iba a ganar yo estaba mirando mi pecado y pensando en los beneficios de mi pecado y la gente dice hay quien me dice yo no puedo ser cristiano porque no puedo hacer esto lo otro y lo otro pero como si eso fuera interesante dime a dónde te ha llevado todo eso el pecado nunca te llevó a ningún lugar desde el principio entonces ahora vas a pensar en eso que lo que te trae es miseria placer temporal pero viviendo en la miseria espiritual entonces yo recuerdo que yo me sentaba en la iglesia en el en el en el proyecto de Tulsa Oklahoma y mi hermano iba allí y ministraba a las personas en los proyectos en los barrios allí y yo me sentaba en la iglesia y decía chicas y redención esto lo otro y yo debatía y yo decía pero suena bien necesito redención necesito perdón necesito estar encancelado pero que van a pensar mis amigos alguna vez te ha pasado esa conversación donde el señor te está llamando y tú estás luchando porque estás pensando que va a pensar el mundo entonces yo tenía estas conversaciones conmigo mismo y entonces esa conversación estaba en mi cabeza mientras el pastor estaba predicando y entonces llamaban al altar y yo todavía tenía esta pelucha en mi mente estaban tratando de ya terminar y bueno iban a dar la bendición final para cerrar el servicio yo no conocí el protocolo entonces yo me levanté y caminé al frente de la iglesia el pastor me dice ¿te puede ayudar joven? dice yo estoy listo para hacer eso ¿sabes? dice ¿listo para hacer qué? lo que ustedes estaban hablando hace rato entonces vino mi hermano y mi cuñado y me rescató pero sabes caminé ese día cuando salí de la iglesia me sentí libre y me sentí desatado ahora soy una persona incancelada todo lo que dicen o han dicho de mí todo el problema que causé todo el problema en que estuve y tal vez hasta el problemas que pueda tener en el futuro estoy libre una vez que me sentí libre salí de ese peso y entonces me sentí con esta libertad ¿alguien sabe lo que es sentir la libertad de estar incancelado? miren esto recuerden que Jesús estaba tratando de decir con la parábola que aquel que se le perdonó más lo aprecia más o sea la redención lo aprecia más el que no tiene algo el que tiene algo y no lo y se acostumbra a eso no aprecia lo que tiene a veces a veces tienes que reconocer y actuar como que tu libertad es importante y reconocer que lo es repitan esto conmigo yo voy a usar al máximo mi libertad vamos a ponernos de pie y recuerden esto siempre muestra apreciación por la libertad que has ganado en Cristo como sé siempre una bendición para otros busca a las personas que han que se sienten cancelados ayúdalos a ser incancelados y haz lo que Jesús hizo porque si Jesús te incancela y te libera te dice ve y busca otros para que los liberes entonces hay quien dice yo voy yo solo a la iglesia para sentirme bien alabar al Señor disfrutar la palabra que buena palabra que bueno esto lo siento todo y hay personas a tu lado a tu alrededor que están siendo cancelados días tras días pero tú realmente si apreciaras tu libertad si realmente apreciaras ser incancelado tú buscarías personas igual que esa mujer buscarían personas como la prostituta sin mirar a nadie de lado ni juzgar a nadie porque su gracia es suficiente para todos del mismo modo en que Jesús es el redentor hemos sido llamado a ser agentes de la redención tenemos que hablar de las personas allá en la calle en el mundo y decirles tú no tienes que ser cancelado tu reputación puede ser terrible pero una decisión y un encuentro puede cambiar la vida para siempre y puedes recibir la libertad que yo he recibido es nuestra responsabilidad compartir eso ustedes me entienden alguien está aquí conmigo hoy quiero que salgamos de aquí con un nuevo compromiso quiero que salgas de aquí con compromiso de que tú vas a buscar personas que han sido canceladas y le vas a compartir el amor de Dios con ellos yo no te estoy diciendo que le des en la cabeza y lo obligues no busca la oportunidad para decirles algo bueno saben lo que les digo mucho a los padres cuando estoy dándole sesiones de consejería a los padres nunca nunca reacciones con intensidad a un comportamiento negativo porque cuando reacciones con intensidad todo el enfoque va hacia comportamiento negativo cuando esté frente a un comportamiento negativo ¿sabes qué debes hacer? hablar sobre la situación habla palabra declara cosas positivas sobre tu hijo si tus hijos están en una en una pandilla tú le dices Dios tiene un plan para ti te amo te amo porque tenemos que ser redentores tenemos que ser agentes de cambio tenemos que que seguir al líder a Jesús hay alguien que se sienta feliz de sentirse incancelado en el día de hoy vamos a bajar la cabeza para orar vamos a vamos a orar por personas que no han recibido la salvación si necesitas salvación necesitas a Dios creo que no vamos a repetir esto va a haber un número en pantalla que si quieres actuar vas a poder llamar tenemos un equipo que tiene un paquete para ti si estás aquí y el paquete te dice que puedes hacer con esta nueva vida si nunca has recibido el paquete de bienvenida a la salvación hazlo saber repiten querido Dios vengo a ti como pecador en necesidad de un salvador entiendo que he sido separado de ti pero tú has dicho que Cristo vino a morir por mis pecados para que yo reciba vida eterna en el día de hoy te pido que perdones mis pecados me limpies de mi injusticia te acepto ahora con mi señor y salvador recibo tu espíritu santo y tu poder para vivir de acuerdo con tu diseño hoy me soy nueva criatura en el nombre de Jesús ahora quiero orar por la sanación si tienes algún problema físico levanta tus manos y si estás en línea también si estás acá en el santuario levanta la mano y si estás al lado de alguien que necesita sanación extiende tu mano sobre ellos porque dice la Biblia que la oración ferviente sobre los justos mucho logra si hay alguien que tenga una situación mental emocional señor tu declaro tu palabra declara que las fervientes oraciones sobre tus hijos mucho logra padre hoy en el nombre de Jesús declaramos sanación en este día y todos los que tienen la mano levantada para ustedes padre tú eres el sanador no nosotros pero tú has dicho que si oramos con fe que se cumplirá te damos las gracias que hemos hecho nuestra parte y te damos las gracias porque tú vas a hacer tu parte esperamos sanación señor en el nombre de Jesús amén quiero orar también por las soluciones financieras si tienes problemas financieros una situación durante la pandemia que te ha afectado negativamente en tus finanzas y toda la riqueza que existe está en la tierra no salido de la tierra lo que hay que hacer es orar para que cambie de una mano para otra entonces si tienes problemas financieros levanta tus manos vamos a orar para que los recursos se muevan y lleguen a ti señor sabemos que todo lo que está en la tierra no se ha ido de la tierra y tú has dicho que tú proveerás a toda nuestra necesidad entonces declaramos que los cambios y los movimientos necesitados que se necesitan ocurran en nombre de Jesús padre yo declaro que el dinero se va a mover en línea que va a llegar a mí padre te doy las gracias por bendiciones inusuales que van a llegar a mí por descubrir cosas nuevas porque se mueven las finanzas y el dinero de un lado a otro que hay dinero que se está moviendo a nuestro favor en este momento para que las personas que necesitan fondos lo reciban en nombre de Jesús necesitamos las gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida en nombre de Jesús vamos a prepararnos para la bendición final siempre confesamos estas palabras porque la palabra es poderosa y la vida y la muerte está en el poder de la lengua entonces podemos declarar vida con la boca repite esta vida en esta semana pelearé con justicia venceré obstáculos conquistaré circunstancias me organizaré para las oportunidades y recibiré milagros espero favor inusual pelearé contra las principalidades y no contra las personas porque estoy integrado a su invencibilidad estoy comprometido con la causa del reino tengo expectativas de excelencia soy embajador asignado y por siempre seré fiel seré reivindicado y victorioso porque yo soy muy grande como para ser odiado y soy muy legítimo y por eso nunca me voy a dar por vencido amén Dios los bendiga gracias por compartir con nosotros el mensaje del reino este mensaje ha sido entregado por el pastor David Burrows pastor principal de la iglesia Bahamas Faith Ministries yo soy profesor Mirur Hernández de Bahamas Translators y ha sido un placer para mí servirles para que puedan recibir el mensaje esperamos que este mensaje haya sido de beneficio para ustedes y que les haya ayudado a liberarlos y a sentirse parte del reino de Dios Cristo te ama no lo olvides eres una persona llena de victoria y que tengas una semana llena de bendiciones en nombre de Jesús te damos la gracia por estar aquí con nosotros amén